Desde el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, sabemos que la apropiación de la tecnología y su uso estratégico es fundamental para mejorar la productividad de las empresas. Esta productividad se verá reflejada en más y mejores empleos para los colombianos. En ese marco es que hemos lanzado 18 centros de transformación digital empresarial. En estos centros, los emprendedores y empresarios encontrarán expertos que les darán acompañamiento a todo nivel para su proceso de transformación digital. Les vamos a ayudar a hacer un diagnóstico, les vamos a ayudar a hacer un plan, les vamos a ayudar a implementar y les vamos a ayudar a evangelizar en su organización para que creen el cambio cultural para hacer la estrategia exitosa. Finalmente, les quiero recordar el enfoque regional de esta propuesta. Tenemos presencia de momento en 20 departamentos del país a los que los quiero invitar para que hagan uso de esta valiosa oportunidad. Recuerden, el futuro digital es de todos.